El 31 va a vencer el decreto que dispuso el congelamiento. En su momento hemos relevado que alrededor del 5 o 7% de las personas que alquilan en Santa Fe no podían pagar el alquiler y tenían que hacer uso del decreto de congelamiento y prórroga de plazo. Esto traducido en personas y en cantidad de familias son más de 1.400, 1.500 familias. Esto hay que resaltarlo y es justamente uno de los intereses de este proyecto. Poder visibilizar la situación de más de 1.400 familias que a partir del 1 de abril van a tener que afrontar. No solo del pago del alquiler sino también el pago de la deuda generada en concepto de alquiler en el marco de los decretos que dispusieron el congelamiento. Es un sector sumamente crítico y vulnerable que entendemos que el Gobierno Nacional tiene que atender porque de lo contrario no solo va a traer problemas habitacionales a cada una de esas familias sino también a todos los que han prestado fianza o garantizado el pago de las obligaciones y además va a generar claramente en el caso de que se produzcan, y ojalá que no, desalojos, previas mediaciones correspondientes. Situaciones de hacinamiento e informalidad en la ciudad. El decreto había expuesto cada uno de los decretos que prorrogaron y congelaron los aumentos de alquileres. Quienes hicieron uso de ese derecho que les concedió, o sea, no pagar el monto que le correspondía por aumento o no pagar porque no llegaban a pagar el monto del alquiler, van a tener un periodo de tiempo con una tasa de interés en particular para afrontar ese pago. Ese pago sumado al alquiler, sumado al costo de vida diario, es un caldo de cultivo sumamente complejo. Nosotros creemos que al sector más crítico hay que asistirlo, darle líneas de acceso a un crédito blando. A veces crédito blando significa también brindarle facilidades de acceso que muchas veces los bancos no pueden conseguir, pero que efectivamente el logro o no de la posibilidad de acceso a estos créditos, a estos subsidios para poder efectivamente pagar el alquiler depende que se queden en casa en una segunda ola que todos estamos viendo que se viene de pandemia. Creemos que no hay que perder de vista de que en la ciudad de Santa Fe casi 3 de cada 10 personas viven alquilando, o sea, todos los meses pagan un alquiler, o sea, 3 de cada 10 es una suma y una cantidad sumamente importante y nosotros queremos visibilizar esa situación que serán las principales ciudades del país.